Tuvimos una teleconferencia con los dirigentes del grupo de los 20, estuvimos exponiendo, dando a conocer nuestra visión y lo que se está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y de las medidas de recuperación económica. Yo di a conocer lo siguiente. Primero, un saludo a los colegas, a señoras, señores que participaron en este encuentro. Yo expresé mi solidaridad, de manera muy especial la solidaridad del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia. Expresamos que es fundamental, como se ha llevado a cabo en México, el conseguir la participación de los pueblos. Lo hemos dicho y lo volví a repetir, de que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente.